Los escaladores ahora están más concienciados que nunca de cuáles son los problemas que tienen y cuáles son los problemas que pueden venir. Esto de los carteles es una iniciativa de escalada sostenible de hace más de dos años ya. A raíz de ese proyecto Inicia surgió una inquietud muy grande por parte de la Federación. Entonces dijo que iba a regular el equipamiento en Cuenca. Eso alarmó mucho a los equipadores que a su vez, simultáneamente, estaban también empezando a decir que había que hacer algo, que cada uno equipaba como quería. Con la última guía ya, al ver el número de vías, al ver la rapidez con que había crecido, surgieron las alarmas. Surgieron las alarmas también con otras escuelas donde ya se estaba desequipando, donde estaban prohibiendo. Ante esa dificultad, empezamos a ver que quizá una regulación siempre sería mejor que una prohibición. Y ese camino nos lo facilita y nos lo enseña un poco escalada sostenible. De buenas a primeras, contamos con un colectivo con el que, desde la Federación, podemos llegar a los escaladores. En ese sentido, lo que se hicieron fue aunar esfuerzos y se llegó a consensuar un decálogo. Al final, ese decálogo es la base de los criterios que se van a seguir por parte del comité. El comité no se va a inventar nada. Meses atrás ha habido bastantes reuniones, se han juntado un grupo de los equipadores más frecuentes de aquí de Cuenca y se ha llegado a un consenso, unos criterios que pueden ser tanto estéticos, tanto técnicos, pero también criterios éticos. Que la regulación al final sale de los propios escaladores y pensada por ellos. Por un lado es divulgación y por otro concienciación. Van de la mano, pero realmente no se puede concienciar si la gente no conoce. Sobre todo sobre problemáticas concretas que la gente por lo general no acierta a ver. Todo el mundo sabe que no hay que tirar basura en el campo, no sé qué. Pero, por ejemplo, no pueden saber que aquí, en este sector, que es el más popular en verano en Cuenca, está escalando en terreno privado. Y que el propietario vive aquí y se le molesta. Entonces, en el cartel, habla concretamente de eso. El hecho de que las vías de escalada estén tan próximas a la ciudad de Cuenca hace que compartamos estas hoces con infinidad de personas que practican deporte o simplemente que se dan un paseo por la hoz. Tenemos que buscar ese consenso, algo que nos ayude a razonarlo. Y yo creo que, bueno, este proyecto, esta regulación, tiene mucho de eso. No, 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 no.